Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero. Echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes. Y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. Y en los montes. Montes soy. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante. Antes que luz. Es carbón. Con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra. Me complace más que el mar. Yo quiero cuando me muera. Sin patria. Pero sin amo. Tener en mi losa un ramo. De flores y una bandera. La 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 la. A la la, a la 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 la, a la 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 la. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora, como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Oye, cuando escucho un son cubano, cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados. Mi corazón se entristece y mi juventud revive ese tesoro cubano. Tierra del sueño y encanto, con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Te recordaremos, te recordaré. Rumbero, te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Mi Cuba linda querida, por eso tanto te quiero. Te recordaremos, te recordaremos. Cubita linda linda que bella, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. En la tierra de la rumba, del mambo y el cha, cha, cha. Te recordaremos, te recordaremos. La belleza de mi Cuba, son las mujeres cubanas. Que recordaremos, que recordaremos. Cuando escucho un son cubano, seguro me muero. Que recordaremos, que recordaremos. Cuba linda de mi vida, como yo te quiero. Que recordaremos, que recordaremos. Que me dice el reto en azufrego, y si la niña quiere su ganda. Que recordaremos, que recordaremos. ¡Oh, cómo te quiero! Que recordaremos, que recordaremos. Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda, Cuba linda te quiero. Que recordaremos, que recordaremos. Tú eres la madre de mi Cuba, de Maceo y de Martín Que le cortaremos, que le cortaremos Yo quisiera verte ahora como la primera vez Que le cortaremos, que le cortaremos 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 Te recordaremos 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 Te recordaremos